¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo MasaGia para el Zelda Breath of the Wild. Para los que se están preguntando, yo lo estoy jugando en la Nintendo Switch. El día de hoy les voy a enseñar dónde encontrar uno de los tesoros más valiosos al comienzo del juego. Ustedes saben que a mí me gusta explorar los mapas antes de avanzar en la historia. Así que lo primero que tienen que hacer es llegar al rancho de los Picos Gemelos, que está pasando la torre de los dos picos un poquito hacia el este en el mapa. Fíjense, ahí está la torre, está el rancho, están los santuarios que hemos estado explorando. Y dentro del rancho de los Picos Gemelos van a encontrar, aparte de la persona que se encarga de cuidar los caballos y que te enseña cómo, no capturar, pero cómo domar a los caballos, a dos chiquillos que hablan sobre un tesoro oculto. Son como unos cazatesoros. Y ellos andan detrás del tesoro del bandido Nambod. Se supone que el tesoro de este bandido está oculto en alguna parte del mapa y ellos no han logrado descifrar las pistas relacionadas. Entonces lo que ellos quieren es que nosotros les paguemos 100 rupias y ellos nos van a dar como el acertijo para llegar al lugar. Acá en Mazamune TV, como los queremos harto, se van a ahorrar esas 100 rupias y yo les voy a indicar exactamente dónde está el tesoro del caballero. Entonces lo que tienen que hacer, obviamente, es salir al mapa. Yo lo voy a abrir y voy a dejar una marca. Generalmente cuando uno anda buscando tesoro siempre deja marca en el mapa para ir de manera recta y así ahorrar tiempo. Así que les voy a mostrar en el mapa y voy a hacer una marca de dónde está esta famosa cueva donde se ocultan los tesoros del ladrón Nambod. Fíjense que si vamos hacia el sur de donde estamos, justo en esa parte, allá abajito, donde termina el río, ahí está el tesoro. Así que lo vamos a marcar con un glifo rojo. Tengan mucho cuidado al viajar a ese lugar. Hay algunos enemigos bastante complicados. Hay un jefe por ahí en el bosque. Y además, en esta parte, antes de entrar a dónde está la cueva, porque la cueva está arriba, hay que subir. En este pequeño monolito van a encontrar a un caló. Que nos va a dar una semilla. Así que además van a tener una semilla extra. Ahí está el colón. Nos da una semilla y lo que tenemos que hacer ahora es subir. Subir por la orilla de la montaña. Créo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está la famosa espada de fuego. Aquí vamos a recoger todos los ítems. Y eso es compañeros. También hay una lanza de soldado pero no es tan poderosa. Yo voy a hacer espacio para llevarla porque tengo una arma bastante cutre. Pero eso es compañeros. Ahí está el tesoro perdido de Nambod. La espada de fuego, úsenla para ocasiones específicas. No la malgasten en cualquier individuo porque yo la considero valiosa. Que estén súper bien, cuídense. Y espero que les haya gustado este video tutorial acá en MasamuneTV. Chao, que estén bien.